Siento que me desconoces, siento que tú cambias ahora, te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como llena la inseguridad Y me lastima vez que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, es decirme a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Porque tengo en libertad No te odio, no hay rencor Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se ha perdido los colores Ya tus manos no me tratas de buscar Y me lastima vez que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, amistad Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, es decirme a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar, tengo que soltarte Me hace más daño, me hace más daño seguir contigo Ya ves con mi Martín Ya ves con mi amor, tú sigues teniendo frío Tú sigues teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando Y sentirme en la mitad Me he gastado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar No me quieres lastima Tengo que sueltarte Hoy te dejo en libertad Gracias ¡Bravo para la Vivi, Brigitte! Brigitte Guamari Pérez del tercer año A, tutor César Rambo, ¿verdad?